Una veintena de muertos en la República Argentina. Tucumán, precisamente, es un Tucumán. El de la tierra de Fratrasla, Framansur, y también de este intendente que después vamos a hablar, es el lugar más afectado. El doctor Hugo Pizzi es médico infectólogo. Doc, soy Luis Navarrete. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? El gusto de verte, escucharte. Como siempre, muchas gracias. ¿Cuánto de preocuparnos y de ocuparnos con el tema del dengue? Absolutamente las dos excepciones. Son 25 los muertos. Hay casi 30.000 registrados en planillas. Pero debo decirte que el informe de exalumnos, de colegios, de distintas jurisdicciones, estamos pensando que hay un subregistro que debe ser el doble, aproximadamente. ¡Guau! El doble, por lo menos, infectados. Suponemos que los muertos serán informados, ¿no? No, no, creo que sí. Inclusive, a lo mejor se puede confundir una comorbilidad previa más importante que, de pronto, el hecho lo destruyó. Pero, en general, son 25 hasta hoy corroborados, pero lo que no es real... Y el subregistro siempre existe, ¿eh? Y más aún en epidemias. O sea, eso no es una novedad. Pero hay muchos que estamos... Lo sabemos por las jurisdicciones y por la gente que se formó con nosotros y que está en otras provincias. Creemos que es el doble. Doc, hablemos de los síntomas que hacen que uno recurra y de cómo evoluciona la enfermedad sin llegar al caso fatal. Bueno, en general, no es lo mismo para la persona virgen de dengue, que nunca tuvo, a aquella persona que ya tiene un episodio desde la epidemia del Chaco, lo que ustedes recuerden, los pequeños brotes que hubo en distintas jurisdicciones. La persona que hace el debut por primera vez va a tener un cuadro de una fiebre intensa con dolor retroocular. Va a tener, por ejemplo, un cansancio muy marcado, dolor de músculos y, fundamentalmente, el dolor de las articulaciones. En el Caribe le dicen la quebranta huesos o la rompehuesos. Porque son unos dolores muy, pero muy intensos. Entonces, ahí, generalmente, uno puede superarla si es que no tiene comorbilidad. Si vos ya entras con un organismo frágil, todo se complica. Pero si no tenés comorbilidad, lo podés superar. Y hay mucha gente que lo supera. Inclusive hay gente, Luis, que ni siquiera se da cuenta de los signos y síntomas de la enfermedad. Pero son, sí, sí, hay algunos que sí, que pasan de largo. Pero, atención con esto. En el día 4 o en el día 5 de la evolutividad de la enfermedad, hay veces que desaparece la fiebre. Eso no significa que estás bien. Porque ahí puede la enfermedad ir para cualquier lugar. Y muchos de los 25 muertos le sucedió eso. Inclusive una que está relacionada con usted en el mundo del periodismo, de Canal 10 de Córdoba, a la esposa. Sucedió exactamente eso. Al día 5 creía que estaba todo superado y sin embargo hizo un colapso y falleció. El otro problema que hay, Luis, es el que tuvo dengue. El que tuvo dengue, en otra oportunidad le quedó circulando un anticuerpo, que es el anticuerpo neutralizante. Y esa persona, ante una nueva picadura con introducción del virus de otro serotipo, que sería de otro disfraz del virus, porque siempre es el mismo virus con cuatro disfraces, el 1, el 2, el 3 y el 4, ahí hace algo mucho más grave y delicado que sería el choque, la sinergia de potenciación y hace el dengue hemorrágico. Por eso estamos muy ilusionados con que aprueben rápidamente la vacuna, que es una vacuna que va a proteger a toda esa gente. Doc, ayer justamente con el uso de los repelentes, alguien me decía, no, ese no tiene que ser el verde para evitar el mosquito, el vector del dengue. ¿Es correcto? No, yo les cuento cómo es. En general, el origen del repelente tiene un elemento que es el DIT, que se llama, y lo que pasa es que, según cómo hagas la concentración y las cosas que le agregues como excipiente, puede ser que dure cuatro horas, seis horas o un poco más. Lo que sí la gente tiene que entender es que hay que respetar lo que dice el fabricante. Si el fabricante te dice cuatro horas, te digo porque lo hemos comprobado con voluntarios y mosquitos sanos, si el fabricante dice cuatro horas, a la hora quinta te pican. Si el fabricante dice seis horas y vos no lo respetás, a la hora séptima te pican. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre apelo a las mujeres. Guadalupe en esto me va a dar la razón. Las mujeres cuando tienen que ponerse el protector solar son estrictas y minuciosas. Muchas más responsables. Y cuando saben que... Exactamente. Y cuando termina... Me hace montoncito. ¿De dónde sale este efecto? ¿Qué verificación empírica tiene esto? Sí. Y me parece que tiene que ver con nuestra cosa maternal de cuidado. Absolutamente. Es una teoría que tengo. No, no, no. Es una realidad. Puede ser. Si esto siempre se pregunta, se pregunta. Cuando termina el poder, inmediatamente ellas saben y lo ponen nuevamente. Entonces yo creo que hay que hacer eso. El repelente tiene que estar y respetar lo que te dice. Y ahí no vas a tener ningún problema. Pero tengo una pregunta, Hugo. Tengo una pregunta. Hoy, recomendación. Salgo a la calle a trabajar, acá en el Plena Capital, ¿me pongo repelente? Absolutamente. En los lugares donde vos estás descubierto, orejas, parte de la cara, no en los ojos, no en la boca, manos. Y siempre acordate de esto porque esto es una realidad, la ropa clara. El mosquito cuando ve ropa oscura hay como una atracción. Entonces vos con la ropa clara y repelente pasas del agua. No sabías. No tenés ningún tipo de problema. Está. Doc, un placer como siempre. Un abrazo, querido. Chao. Que siga bien, doctor Gopitzi. En serio.